Oh mi tormento, ay mi gusto el soñero, mi rojo, el amor, el amor muero, con mi balda, la boquilla, el más calo que pico, el avión, con amor, el amor y la voz. ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias por su lado, sus promociones! ¡Gracias por su mano, el más grande de todos! ¡Aquí está! ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Esta es la pasada gente de club de FANCE! ¡Esta es la pasada de ánimo! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arreglamos la cara de los índios a todos! ¡Gracias por su mano, las gracias! ¡Gracias por su mano!